Puedo llevar plátanos, pero no el trópico, cubitos de hielo, sí, pero no la Antártida. Tengo una bolsa de bolsas llena rebosada, hay una isla de bolsas para naufragar. En una bolsa de plástico no cabe el mar, llevo brisa ambientador, pero no la atmósfera, sin papel higiénico, pero un bosque entero no. Tengo una bolsa de bolsas llena rebosada, hay una isla de bolsas para naufragar. En una bolsa de plástico no cabe el mar. En una bolsa de plástico no cabe el mar. En una bolsa de plástico no cabe el mar. Polistileno, polivinilo, polietileno, policloruro, polipropileno, estireno, butadieno, politerbonato, asfalto, neopreno, acrílico, metacrilato, poliuretano, politetrafloretileno, teflón, politetrafloretileno, teflón, mucha poliamida, poca dimensión, mucha poliamida, poca dimensión. No será tan práctica cuando flote la anguidad. Hoy llevo lo cómodo, mañana el pánico. Tengo una bolsa de bolsas llena rebosada, hay una isla de bolsas para naufragar. En una bolsa de plástico no cabe el mar. En una bolsa de plástico no cabe el mar. Polistileno, polivinilo, polietileno, policloruro, polipropileno, estireno, butadieno, policarbonato, asfalto.